Miguel Herrera ha dicho que le abrió la puerta a Chicharito para que pudiera llegar a América y dijo, incluso no es descabellado. ¿Sería natural, Adal, ver a Chicharito en el América? No, sería una auténtica locura. Me parece que no lo permitiría ni el propio futbolista. Chicharito, si regresa a México, tiene que ser sí o sí con la camiseta del Guadalajara. Y es algo que tampoco creo que estaría permitiendo la afición de la América. La grandeza que tiene la América y la grandeza que tiene Chicharito les impide que puedan unir sus caminos. La afición de la América estaría encantada. No, ¿cómo que es? No, 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 no. El odiame más, con que sea un buen jugador. No, no. Ellos piensan que es buen jugador. No cabe, no cabe. Bueno, a ver, Dionisio. Yo sí pienso que la afición no lo tomaría bien. No sería natural, sí sería muy raro, pero tampoco descartaría que, reitero, Chicharito nunca ha escuchado que diga, no voy a vestir nunca la camisa de la América. La afición estaría feliz. Llenaría el estadio, compraría su playera. Y los de Chivas estarían, se sentirían traicionados, por supuesto. Los de Chivas sí, pero los de América estarían traicionados. Que Silvio Romero va a salir del equipo, pero yo creo que Chicharito Hernández es patrimonio de Chivas. Es cierto, es patrimonio del fútbol mexicano en líneas generales, pero si regresa al fútbol mexicano, que regrese a Chivas o a cualquier otro equipo, menos a la América. Y no se preocupen que me imagino que el Chicharito es el primero que diría, no, después de todo lo que ha apoyado a Chivas, los tweets que manda cada partido de Chivas, cada clase. No, no va a pasar. Ahora hasta patrimonio del fútbol nacional, dice José, qué bárbaro, cómo cambias, José, cómo cambias. No, pero así lo venden, ¿no? No, no, así lo dijiste tú. No, no, así lo venden, así lo dijiste tú. Patrimonio de la humanidad. Gracias, señores, hasta acá, Fútbol Picante Express. Gracias.